Ya estamos en contacto, hemos quedado en deuda en la primera parte del programa, pero ahora no, ya estamos en contacto con quien ya nos llevamos por redes sociales, que vamos a compartir nuestra habitual charla aquí en No Mires para Otro Lado. Se trata de Mónica Basualdo, ella es la fundadora de una fundación, valga la redundancia, de una organización comunitaria que se llama Juanito, con quienes hemos charlado ya en otra oportunidad de esas anteriores en el programa, y que realizan realmente una tarea maravillosa de contención de aquellos chiquitos que esta vida tan compleja que vivimos, a veces nos judicializan o están en familias que no lo pueden contener, que han padecido hechos de violencia, y para contrarrestar esa suciedad tan dura que vivimos, hay gente que hace tareas espectaculares y trata de que esos chiquitos que viven en esas situaciones puedan volver a ser niños, ni más ni menos que eso, ni puedan ser niños. Mónica Basualdo, Oscar Merro y Oscar Castellucci, te saludan, me dejan un miro para otro lado. Hola chicos, muchas gracias por invitarme, y bueno, a disposición para contarles de qué se trata. Eso, contanos de qué se trata, porque además en la tarea que venís llevando a cabo, desde que fundaste esto han pasado más de 25 años de trabajo, o sea que es una tarea que está sostenida maravillosa y sostenida en el tiempo, lo cual son cualidades, contanos un poco cómo nace y qué es y qué hacen para que nuestros oyentes puedan enterarse de que pasan cosas buenas, además de las que nos tocan sufrir cotidianamente. Sí, bárbaro. Como dice Mirta Legrán, el público se renueva, yo lo brincó en todo mil veces, pero está bueno que contarlo de vuelta. Los inicios fue en el año 95, empecé a llamar a mis amigos con la idea de hacer algo por los niños, y bueno, entonces nos empezamos a juntar y nos dimos cuenta que, bueno, que la verdad que había mucha gente que quería hacer lo mismo, el tema era iniciarlo. Y bueno, nos empezamos a juntar, pensamos que era importante armar una organización que sostenga, digamos, en el tiempo, esta idea del inicio que aún perdura, que es maravillosa, el espíritu de la niñez, de la protección de la infancia y la adolescencia, perdura en la Fundación de una manera increíble. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en el nombre, cuando digo, bueno, es momento de ponerle el nombre a la Fundación, empezaron a tirar nombres como pedacito de cielo, rinconcito de luz, dije, por favor, esto no es chiquitita, vamos a hacer algo más que eso. Y entonces la miro a Amelia Sintra, que es una amiga del alma que tengo, y le digo, en honor a tu hijo le ponemos Juanito, que, bueno, que los que somos más grandecitos nos acordamos que en el año 1992... Aquí hay yo también, sí. ...se cayó un balcón en Pinamar con cuatro adolescentes, uno de ellos era Juan Diego Cevani, era el único hijo que tenía Amelia, y bueno, le pusimos en honor a su hijo el nombre de Fundación Juanito. Yo a lo largo de muchos años me he dado cuenta que el dolor de la pérdida de un hijo debe ser comparable a esa sensación que debe tener un chiquito cuando una persona que se llama juez le dice, bueno, ahora vas a vivir con estas personas que no son su familia y que son extraños para él, y que de un día para el otro, de un segundo al otro, le cambia toda su vida. Esa noche que siempre yo cuento, esa noche, esa primera noche que viene al hogar ese chiquito, en contra de su voluntad, porque él no elige venir a Juanito. Justamente el Estado interviene por una cuestión de protección, pero que él no sabe por cuánto tiempo, si alguna vez va a volver a ver a su familia, porque en el mayor de los casos no saben por qué vienen, no saben que hay un exceso de amor, y realmente eso debe ser terrible para un chiquito, esa noche, compartir esa noche con extraños, de la noche a la mañana. Y bueno, empezamos en Tapiales, en el año 95 hicimos una casa que nos prestaron, era una casa de una planta alta con dos, tres dormitorios, cocina y baño, para descontar. Entonces dijimos, bueno, con esto contamos, y ahí partimos, armamos el hogarcito, y en el año 96 llegaron los primeros siete chicos, y al año llegaron tres más, y bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar el trabajo de vinculación familiar, de origen, y cuatro chiquitos volvieron a su familia de origen. No sentíamos gardel, porque dijimos, bueno, es difícil, pero es posible la vuelta a esa familia de origen, digamos, tratando de armar una nueva familia de lo que estaba, o sea, por ahí separando al supuesto violador, al supuesto abusador y demás. Y bueno, seguíamos buscando la casa, y cuando un empresario amigo se conmueve con la obra, dice, la casa la necesitan propia alquilada, y digo, por ahora puede ser alquilada, y nos alquiló una casa, que fuimos a elegir en Camilo en 200. Eso nos cambia la historia, porque volvimos al centro, porque somos del centro, yo soy de Palermo, los fundadores eran de zona norte, de Belgrano y demás. Entonces, era un espacio conocido, un territorio conocido, y bueno, ahí empieza a armarse lo que hasta ahora es el equipo profesional que es de excelencia. ¿Es la sede de Nábaro o era otra anterior? No, la anterior, la de Cabildo 200. Ah, la de Cabildo. Y bueno, ahí empezó la historia. Todo lo que les invito, y ahora seguimos charlando por comunicar, más allá de todo lo que podamos transmitir, no hay nadie como esa que pueda transmitirte, te queda algo pendiente, yo lo que te invito es que te googlees Fundación Juanito, y Entres tiene una página extraordinaria, con detalle, porque de ese pequeño mundo que empezaron hace 25 años, que nació ya por Tapiales, hoy está muy bien plasmado en la página que ustedes tienen, y también tienen contacto por Facebook, pueden llegar a ver, hoy tienen 12 programas en funcionamiento, cumplen una tarea realmente amplísima de todo punto de vista, que a lo mejor nos queda cortito el tiempo, pero no dejes de googlearlo y enterarte bien que es la Fundación Juanito. Yo coincido con vos, Mónica, en que hay mucha más gente buena que gente mala. El problema es que la gente buena, tiene que haber gente como vos, que la busque y la junte para hacer una tarea como la que haces. Sí, además. Sí. Hola, Mónica. Oscar Merlox, ¿qué habla? ¿Cómo te va? Oscar, ¿cómo andás, corazón? Bien, ¿cómo andás? Muy bien. Un gusto. Un gusto de coirte. Igualmente. No, pensaba que, a ver, con la coyuntura que estamos pasando, con la pandemia, yo diría que arriesgaría de cuatro años de otra pandemia, porque se destruyó el país de una manera terrible, pero con esta pandemia, me imagino que la cantidad de Juanitos tendrían que, tendrían y se deben estar, no sé si multiplicando, pero, digo, están apareciendo distintas acciones de solidaridad en distintas instituciones, organizaciones de la sociedad, pero que, digo, me imagino que ustedes, de alguna manera, también deben tener alguna percepción de esto. ¿Cuál es la mirada de ustedes en relación a esto? Y la mirada es catastrófica, que querés que te diga, porque la verdad que, sobre el llovido mojado, evidentemente, hay una situación de extrema carencia en lo que se refiere al estado presente en las cuestiones de protección de la infancia, sin embargo, bueno, nosotros por suerte, digamos, por esta red que contiene la fundación, porque es imposible hacerlo si no es con una red comunitaria, a la cual nosotros apelamos y a nosotros nos sostenemos gracias a esta red, es que podemos contar otra historia. La historia que nosotros podemos contar hoy es que ninguno de los chicos que está viviendo hoy en Juanito ha transitado el COVID. Ninguno, absolutamente ninguno. Hemos activado tres veces el protocolo y fueron por faringitis y por otitis y realmente eso yo le saco el sombrero a todas las educadoras y a los profesionales que puntualmente siguen siendo la fundación, pero fundamentalmente a las educadoras que dan su vida y hemos armado dos equipos de trabajo en el cual estos dos equipos están toda una semana viviendo con los chicos y los trasladamos en remis para que no se contagie y eso realmente es gracias al apoyo de la gente porque se ha incrementado el gasto impresionantemente y sin embargo con esfuerzo y demás estamos llegando a pagar los sueldos a pagar los sueldos de la gente que no puede ir porque por una cuestión yo por ejemplo que estoy aislada obviamente por mi edad y por situaciones de riesgo y como otras personas que no pueden estar permanentemente con los chicos así que realmente yo le saco el sombrero a todo el personal que está llevando adelante esto y para mí es de un una emoción enorme saber que ya hace varios años las directoras de la fundación son Guilda Porta y Lorena Naveira que hacen un trabajo increíble y que yo tengo la tranquilidad de digamos de ir viendo esa obra que sigue creciendo cada vez más y que no por el hecho de no estar al frente esto se caiga al contrario cada vez crece más y hoy estamos como sé que el tiempo es es chidiano les cuento que el viernes vamos a hacer una cena virtual lo cual los invito a participar ya ahora ya no es con cena porque hoy se termina el límite para registrarse con el menú pero si pueden participar del show vamos a tener un show espectacular donde van a estar las madrinas hablando Graciela Borges y Amelia Stinkra van a estar el show compone de varios músicos como Abel Pinto Selena Roger Damian Mahler Horacio Milano Karina Grusera que realmente es un lujo para nosotros y bueno quiero invitarlos a que que me llamen por teléfono y yo les comento como pueden hacer para participar no pero comentanos ahora como como se puede lo pueden comentar si por supuesto me llaman al 15 5 0 25 3 1 7 5 y yo centralizo toda la información les cuento de que se trata el 15 5 0 25 3 1 7 5 fue muy gracioso porque cuando me enteré digo bueno a ver la cena siempre la hacemos en el club de amigos que este año es imposible hacerlo dijimos bueno no sé y nosotros con siempre con la cena pagamos el medio guinando en diciembre porque los los esfuerzos son así así muy muy de apuchito no la carmes que hacemos en semana después de semana santa es para el medio guinaldo de julio así muy 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 pero bueno llegamos siempre llegamos porque hay algo de lo correcto que hacemos que bueno que la gente nos nos sigue y nos y participa comunitariamente y Mónica Mónica nosotros que también tenemos acciones solidarias también decimos que muchas veces no se puede solamente haciendo rifa no porque viste siempre aparece el recurso de hacer la rifa entonces vos se la vendés a uno se la vendés a otro y en algún momento terminás pagando vos mismo la acción por eso esto que puedo decir de hacer cenas o qué sé yo o o o reuniones donde hay gente que canta y la gente va a comer algo y se recauda son instrumentos que ahora no los tenemos entonces cuando tenemos esto contanos cómo es eso virtual Mónica ay sí entonces digo bueno la cena no se puede hacer pero resulta que el que hace las pizzas todos los años el catering que incluye amigos es Pablo Biagini que tiene que tenía una pizzería que la tuvo que cerrar obviamente y estaba haciendo delivery y él me traía en delivery la merluza y los huevos y le digo che Padrito no te animás a hacer la cena virtual de Juanito pero sí me dice con delivery sí bueno armamos un combo de empanadas y pizza bebida y este postre y entonces armamos esa cena virtual que es maravilloso porque la gente va a tener esa comida frijada antes del día 20 que la va a entregar Padrito y este el día 20 nos encontramos en el Zoom todos nosotros ¿no te parece maravilloso? muy maravilloso lo que es la imaginación alguien que decía eso que el amor alarga la mirada y es efectivamente ¿no? es decir cuando vos estás pleno de amor y llevas a cabo una tarea inventar cosas que no sabes de dónde salen y después salen maravillosamente así que ya tenemos tu número de teléfono para y poder decir cuánto sale sí sale 1500 pesos 1500 pesos a ver 15505 3175 algunos invitados ya nos comprometieron y el radio y el radio de acción ¿cuál es? Mónica de eso digamos de Capital hasta Martínez de Capital hasta Martínez ¿todo Capital? sí todo Capital bien bien pero hoy tienen que llenar para registrarse para el menú si no no es posible porque no llegamos con la entrega ¿está? así que bueno yo decía la causa lo tienen los chicos o sea cuando vos ves los chicos que apuntan a la vida después de todo lo que le pasó pero sabés que tenés una energía de aquella así que bueno les agradezco muchísimo como siempre que están presentes en todas las acciones que hacemos espera pero quiero que nos des un par de datos más ¿cuántos chicos hay en este momento en la fundación Juanito? en estos momentos son 24 y están al tope ¿y cuántas gente están trabajando? ¿cuántos colaboradores? mira colaboradores hay como yo siempre les digo unas cifras que se asustan pero es verdad alrededor de 500 serán entre los donantes entre los que van a colaborar y demás pero esas personas hoy no podemos contar con ellos porque el hogar está cerrado o sea está absolutamente rigurosamente limitado a las educadoras y ciertos profesionales que puntualmente van al hogar sí está abierto la fundación para pero todas las actividades hacen vía Zoom los chicos son maravillosos porque siguen su vida lo más parecido a una familia siguen con las vinculaciones familiares todo por Zoom claro y las edades hoy están oscilando entre 2 años a 21 cosa que el Estado está presente hasta los 18 pero nosotros como en cualquier familia siguen hasta que se resuelva su problemática familiar si no ha podido ser vuelto ese niño a su familia de origen y no es posible la adopción por distintas cuestiones nosotros nos acompañamos a que armen su propia independencia y una vez que tengan esa independencia pueden egresar Mónica recién decíamos con Castellucci que cuando si hay proyecto las formas de comunicación se utilizan de distinta manera y en este caso cuando ustedes tienen proyecto nosotros tenemos nuestro proyecto lo estamos haciendo más virtuoso a partir de ser contactos reuniones a través del Zoom es la herramienta que tenemos nos falta el afecto del abrazo que somos tan de tanta costumbre los argentinos de abrazarnos ¿no? de besarnos pero la verdad que si tenés proyecto es cuestión de organizarse y llevarlo adelante totalmente el sábado se hizo una fiesta de 15 una de las niñas cumplió 15 años y yo no te puedo explicar la cantidad de colaboradores que estuvieron presentes sin la presencia obviamente pero para poder armar esa fiesta y que sea digna para esa niña lo cual nos han criticado porque dicen ¿cómo hicieron una fiesta con 25 chicos? y sí porque son los chicos que viven juntos es una familia es una familia es una familia así que bueno bueno una última cosita quería preguntarte llevan 25 años en esto y seguramente han pasado infinidad de chicos y seguramente también algunos que no pudieron reinsertarse y que no pudieron entrar en el régimen de adopción han seguido con ustedes hasta el final digamos hasta que son mayores de edad ¿es así? sí sí exacto sí a ver ¿qué pasa? contanos ¿qué pasa cuando se termina ese vínculo porque es mayor de edad y ha recorrido con ustedes gran parte de su vida? yo sé que tenés casos de ese tipo sí ¿qué pasa con eso? ¿sigues? ¿qué pasa y qué sentís vos cuando los ves? bueno lo que pasa que para mí es toda una vida compartida con ellos es de por vida o sea la otra vez bueno en la cena los chicos egresados vienen participan y van sin cargo en este caso no porque tenemos que pagar el costo del menú entonces yo armé una suerte de amigos que no quieren el menú y se los doné a estos chicos egresados entonces una de ellas me dice yo tengo culpa porque no voy a poder estar el viernes porque tengo que trabajar digo disfruta el menú que te envían y después lo ves grabado no hay problema dice no pero y le digo olvídate de la culpa le digo porque ya a esta altura del partido tenés que desterrar de tu vida cualquier culpa no tenés no existe nada en la vida malo así que olvídate cambia ese chip le digo pero será posible es hasta el día de hoy que me seguís retando ese es el vínculo ese es el vínculo que tenemos y la familia que no es poco la institucional y la dignidad de esa persona tal cual tal cual y que la familiaridad es lo que nos une o sea quizás no somos familias de sangre pero esa familia que hemos transitado juntas y que por vida siguen siguen siendo referentes y seguimos siendo referentes de ellos bueno no tiene palabras de no tengo palabras de agradecimiento estoy yo la agradecida de la vida porque realmente la familia del corazón Mónica la familia del corazón sí la familia del corazón la familia que está presente en las buenas y en las malas y sigue estando presente entonces bueno ahí estamos bueno Mónica te queremos agradecer mucho decimos a nuestros oyentes que estuvimos charlando con Mónica Basualdo ella es la fundadora de la juntación Juanito que tiene y si no anotaste están organizando una cena virtual para colaborar con ellos tenés que llamarla a ella al 15 5025 3175 1500 pesos para participar de esta cena virtual que va a tener una gran cantidad de artistas de muchísimo renombre que es necesario dar una mano hay que tejer redes hay que encontrarse hay que encontrar espacios comunes hay que ayudar a construir una sociedad mejor que es lo que están haciendo ustedes así que Mónica te digo dos veces gracias como le decimos a muchos nuestros entrevistados gracias por habernos atendido por habernos dedicado tu tiempo y por el trabajo que haces cada día en la fundación Juanito muchas gracias a ustedes y los esperamos el viernes estaremos un abrazo 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 un abrazo